Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Ávila, bienvenidos otra vez a nuestro programa. Como siempre pueden llamar al teléfono que aparece en su pantalla al 312-736-1060. Recuerden que está acerca de la situación de violencia doméstica en las familias y pueden hacer cualquier pregunta que sientan que es importante en su vida. Nosotros estamos aquí para responderles a cualquier duda o circunstancia que tengan en su vida personal. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular que es la violencia doméstica, pero desde el punto de vista del hombre y su salud mental. Y esto lo estamos haciendo por dos razones. Una es de que muchísimos hombres no buscan ayuda y es importante que sepa que si tiene un problema, busque ayuda. Que existe la ayuda para hombres también y no solamente para mujeres. Como terapeuta que soy, comúnmente veo personas que sufren de muchas condiciones mentales, pero que son mujeres. La mujer comúnmente tiende a aceptar que tiene problemas y a buscar ayuda, pero el hombre es más renuente. Entonces por eso es que decidimos hablar de este tema hoy. Y para esto pues vamos a usar el siguiente show que nos va a guiar un poco acerca de lo que es este problema de la violencia doméstica. Entonces, como les decía, siéntanse libres de preguntar. Muchas personas se preguntarán, ¿qué es un problema mental y cómo distinguirlo, cómo identificarlo? Porque a veces puede ser obvio, pero muchas veces y la mayoría de las veces no es tan obvio. Se atribuyen los problemas mentales a otros problemas u otras razones. Entonces, vamos a responder a esas preguntas. Entonces, lo primero, ¿qué es el problema mental? Es una condición mental que influye en su modo de pensar, sentir y actuar, ¿sí? Y de una manera negativa. Y es importante que comprenda eso. La condición, una condición mental tiene que reunir esos tres requisitos, ¿sí? Que su modo de pensar sea un modo de pensar no ordinario, ¿sí? Que es diferente, que es de preocuparse. Su modo de sentir, que son sentimientos que no son de felicidad ni tranquilidad, sino que pueden ser todo lo contrario. Y lo contrario es la tristeza y cosas así, que es lo que vamos a ver en unos segundos. Y entonces, este modo de pensar influye en cómo la persona actúa. Que puede actuar de muchísimas maneras que son autodestructivas o dañinas para otras personas. Así que, es importante que vea este concepto. Ahora, los problemas psicológicos se dividen en dos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos componentes? Los dos componentes, uno es que hay problemas que se le llaman psicológicos. Y los problemas psicológicos surgen por circunstancias de la vida de una persona. ¿Sí? Que comúnmente es algo que crea un impacto mental en esa persona. Y, en otras palabras, son eventos o situaciones que vive la persona y, por lo tanto, que influyen en su modo de pensar, sentir y actuar. Y que son problemáticos, les crean problema en su vida. Entre más temprano son estos impactos o circunstancias, mayor es el daño, porque el niño está en pleno desarrollo. ¿Cuáles pueden ser esas posibles situaciones o circunstancias o eventos de la vida? Por ejemplo, separación de los padres a temprana edad, como puede ser el divorcio. O, y hablando de violencia doméstica, que por la violencia doméstica exista esa separación. ¿Sí? Que la mamá tenga que irse con los hijos o que el papá fue a la cárcel, cosas por el estilo. Otra de las cosas que también es muy común es lo que es el abuso físico, emocional y sexual. Dependiendo a qué nivel es el abuso, es el nivel de daño que sufre una persona. Y, como les decía, entre más temprana edad sucede, mayor es el problema. Y, entonces, algo que es importante tener claro, mucha gente cree que el abuso sexual es solamente en contra de niñas, pero, desgraciadamente, no es así. Muchísimos niños varones son abusados sexualmente. Y el problema consiste más en que los varones comúnmente no dicen que sufrieron ese abuso. Y, claro, tiene que ver con el estigma social de que cómo los van a ver o cómo van a ser vistos, cómo van a ser criticados. Entonces, que socialmente es como que es más aceptable que la mujer diga, bueno, fue abusada, pobrecita, pues, por eso está así, entonces, ojalá que se componga. Pero en el varón, rarísimas veces se hablan de estas cosas. Y, entonces, es muy importante que si un hombre fue abusado, lo reconozca, lo acepte, no como un hecho de que, ok, está bien, ¿no? Sino que fue un problema en su vida y que, por lo tanto, necesita ayuda. Ahora, la otra parte es de algo que pasa comúnmente en muchos niños son rechazados por sus padres. Y vamos a verlo desde dos puntos. Una es que cuando el papá se va por violencia doméstica o la mamá lo deja, entonces el papá no busca al hijo, ¿sí? Y otras veces, si el varoncito se parece al papá, entonces la mamá lo rechaza. Le dice que se parece al papá, que es igual que su padre, y, entonces, que le da a saber que no es aceptado, que no lo quiere. Otra de las cosas es el uso de sustancias químicas, ya sea personalmente o que se dio en la familia. Y lo más común, la violencia doméstica. O sea, el estar viendo violencia es un trauma para el niño. Le crea muchísima tensión, muchísimos problemas, ¿sí? Ahora, el otro problema o forma de problemas psicológicos es lo que se llama los problemas psiquiátricos. ¿Qué es un problema psiquiátrico? El problema es un problema biológico del cerebro que puede ser hereditario, puede ser de nacimiento, puede ser por accidentes o puede ser debido a sustancias químicas, ¿sí? Prácticamente esas son todas las razones. Y, entonces, es importante que usted sepa que la... ¿Quién trata estos problemas? Los problemas psicológicos son tratados por el psicólogo. Los problemas psiquiátricos son tratados por el psiquiatra. ¿Sí? Muchas personas han venido con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué existe un psicólogo y por qué existe un psiquiatra? ¿Qué es lo que trata un psicólogo y qué es lo que trata un psiquiatra? Entonces, es importante que usted tenga ideas claras. Claro, que a veces la persona que tiene un problema psicológico puede beneficiarse de un tratamiento psiquiátrico mientras arregla el problema en que está. ¿Sí? Pero no es la única ni la mejor forma de arreglar un problema psicológico. En cambio, un problema psiquiátrico necesariamente tiene que ser tratado por un psiquiatra y la persona que tiene el problema psiquiátrico puede beneficiarse de un tratamiento psicológico. ¿Sí? Y entonces, por eso es tan importante que consulte con un profesional para distinguir cuál es el problema que usted tiene y cuál es la solución que puede usted tener. Ahora, este programa es solamente un programa de orientación para que tenga una educación y así busque el profesional que sienta usted que necesita ver. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes psicológicos? Uno de ellos es la depresión. ¿Sí? El número de varones que sufren de depresión es enorme. Ahora, ¿cuántos lo reconoce? Es rarísimo. ¿Sí? El otro es la ansiedad. Muchas personas son ansiosas, pero se confunden con otros problemas. Que es una persona que no puede dormir, o es una persona que toma mucho, o es una persona que le gusta estar muy ocupada y cosas por el estilo. Pero en realidad, sufre de ansiedad. El otro es la obsesión compulsiva. Y la obsesión compulsiva se caracteriza, ahorita vamos a ver las definiciones, y también los traumas. Muchísimos varones que tienen trauma. Los números fluctúan, ¿sí? Pero comúnmente en los grupos en los que trabajamos, es común que del 50 al 100% de los participantes han presenciado violencia doméstica en el hogar. ¿Sí? Y entonces, eso les causa un nivel de trauma. Claro, unos vieron cosas más traumáticas que otros. Y debido a eso, es como tienen la influencia en su vida personal. Así que, cheque usted. De estos cuatro problemas, si usted se identifica con alguno, entonces quiere decir que usted tiene un problema. Y es importante que busque la ayuda. Ahora, ¿en qué consiste la depresión? La depresión tiene una serie de características, ¿sí? Y es importante. Hay personas que tienen una crisis en su vida. Y claro, una crisis le crea ciertos sentimientos y ciertas circunstancias que tal parece tiene depresión. Pero no es depresión. Y entonces, necesita distinguirlo de lo que sí es la depresión. Y la depresión son sentimientos de tristeza que no se le quitan con nada. Y por lo tanto, nada, como dicen en México, ni el sol lo calienta. ¿Sí? Pase lo que pase, es como si no pasara nada. La persona sigue sin sentir nada. Unos sentimientos de soledad. ¿Sí? Un vacío enorme que siente. Y algo tan importante, no le encuentra sentido a la vida. ¿Sí? Y esto es común en adolescentes. Porque pues están en la, en la, el encuentro de la vida. En buscar para qué sirven, para qué están aquí en este mundo. Y el otro en los ancianos. Los ancianos sufren mucho de depresión. Porque en la sociedad que vivimos, pues ya no trabajan. Ya no hacen lo que estaban acostumbrados a hacer. Ya no se sienten útiles. Ya se sienten rechazados. Que no sirven para nada. Que la familia no los invita a fiestas, a convivencias. Porque ya están viejos, no los escuchan, no platican con ellos. Y entonces, como que su vida no tiene sentido. La otra cosa es que sienten que nadie los quiere. Que nadie está ahí, está ahí para, para darles cariño, amor. Y tampoco los respetan ni toman en cuenta. Y hay otra cosa. Que puede dormir en exceso o no dormir. ¿Sí? Entonces, no necesariamente que le dé mucho sueño. Hay personas que no duermen. Pero claro, al día siguiente tienen falta de energía. No quieren levantarse. ¿Por qué? Porque están cansados. Y si toma o se refugia en el alcohol, este, lo que, la razón que usa es porque quiere olvidar. Que no quiere recordar. ¿Sí? Esas palabras son claves. ¿Sí? Eso indica que la persona no quiere estar viviendo el presente. Y a la misma vez que algo le pasó, que la está llevando a sentirse de ese modo. Y esta persona puede volverse posesivo, controlador, porque piensa que su pareja no lo ama. ¿Sí? Que en cualquier momento se le puede ir y entonces se va a quedar más solo. Y entonces, ¿qué hace? Pues se posesiona de ella, la controla, no la deja salir, no la deja desenvolverse. Y esos sentimientos de soledad, pérdida del sentido a la vida y el sentirse solo, lo puede llevar al suicidio. ¿Sí? He encontrado a muchos varones que han pensado en el suicidio. Cuando hacemos los grupos y una de las cosas que menciona es que cuando van a la cárcel. Cuando van a la cárcel y salen, se encuentran que no se pueden acercar a la pareja. No pueden estar con los hijos. No saben qué decirle a su familia. Y entonces, lo primerito que piensan es, pues me quito la vida. Y asunto arreglado. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que existe en muchas personas es que consiguen armas, consiguen pistolas. E ilegalmente, que es lo peor del caso. Entonces, tienen una pistola guardada y ¿qué pasa? Sin que nadie sepa, sin que nadie se cuenta, van y se la ponen en la cabeza. ¿Sí? Diciendo, hasta aquí voy a llegar. Afortunadamente, no lo hicieron. Pero estuvieron en ese punto. Entonces, toda persona que ha estado en esa situación, vea que no está solo. Y que puede salir de esta situación. Ahora, la otra enfermedad mental es la ansiedad. Comúnmente, la ansiedad no se le ha tomado mucha importancia. No, es decir, oh, sí está ansioso. Pero, hasta que una persona tiene un ataque de pánico, es cuando dice, ok, tengo que ser hospitalizada, tengo que tomar medicamento y cosas por el estilo. Pero, entonces, simplemente identifique. La persona con ansiedad está comúnmente nerviosa. Está nerviosa todo el tiempo. Y no sabe ni por qué. Está intranquilo. Anda como león. No puede estar sentado un rato. No puede estar conviviendo tranquilamente. Sino que tiene que estarse moviendo. Tiene que estar haciendo algo. Se siente con angustia. No duerme. Y no duerme por preocupación. Es diferente de la depresión. Aquí, la persona ansiosa está constantemente preocupada pensando que algo va a pasar. Ya sea a él o a su pareja o a sus hijos. Quiere estar ocupado todo el tiempo. Ya sea trabajando, arreglando la casa. Tiene que estar haciendo algo para evitar pensar, sentir. Quiere evitar la angustia. Se preocupa por cualquier cosa. Si hay un problemita, automáticamente se pone nervioso. Se pone angustiado. Y cuando no le hacen mucho caso, pues acusa a medio mundo de que no les importa su preocupación. De que si la pareja no llegó a tiempo porque creyó que algo le pasó. Entonces, la acusa que no le importa que lo estuvo esperando. Que no la acusa que se preocupe por ella. Que no le importa lo que él sienta. Y entonces, su actitud posesiva es por esa preocupación constante que siente por la pareja. Y cree que tiene que protegerla. Que de él depende el bienestar de ella. Y esto no es que es algo real, sino en su mente es algo real. En su mente es algo que él cree que tiene que hacer. Y entonces, recurre al alcohol. ¿Por qué recurre al alcohol? Porque el alcohol es un relajante, es un calmante, un tranquilizante. Y entonces, por eso es fácil presa del alcohol. ¿Y toma para qué? Para dormir. Muchos varones de los programas nos dicen, bueno, sí, me tomo una o dos cervezas y ya duermo tranquilo. El día que no tomo, ese día no puedo dormir. El problema es que el problema va aumentando. Y a veces ya no se toman dos, se toman cuatro, se toman seis, se toman doce. Y el problema va aumentando. Y cuando esta persona piensa en el suicidio, realmente lo hace. Porque es impulsivo. En el momento quiere acabar eso. Y para acabarlo, claro, es una idea que ella traía. Pero entonces, en ese momento le llega la idea, si tiene un arma o tiene algo con el cual se puede hacer daño, sencillamente lo hace y no lo piensa dos veces. Y no importa en dónde esté. Ahora, comúnmente es no solamente preocupante, pero muchas veces nos ponemos a pensar, ¿puede prevenirse esto? Y cuando sucede, dice, bueno, ¿qué pudimos identificar que pudiera evitar esto? Porque los síntomas no son tan evidentes. Entonces, es importante ver estos síntomas que les acabo de mencionar. Porque esos son la clave de que una persona puede llegar a hacerlo. No necesariamente, porque no se sabe quién lo va a hacer, quién no. Pero existe ese riesgo. Y entonces, solamente podemos basarnos en pequeñas evidencias de lo que nos deja saber la persona que está en esa situación. Ahora, la persona que tiene una compulsión. La persona que tiene una compulsión se obsesiona. Ya sea porque se pone celoso, porque se obsesiona por el orden, porque se obsesiona por su deber. Y entonces, esa idea de obsesión es lo que lo sostiene y la reenforza y vive por eso. La persona que tiene un trauma es la persona que vivió un evento muy difícil en su vida. ¿Y en qué consiste ese evento? Puede ser muchas cosas, ¿sí? Como lo que les mencionaba. La violencia doméstica, el abuso físico, emocional, sexual. Entonces, eso crea un gran impacto en la vida de esa persona. Y entonces, ¿qué pasa? Pues está sufriendo. Y puede tener cualquiera de los síntomas que mencionamos anteriormente. Y entonces, recurre al alcohol o a las drogas para tranquilizarse, para no sentir. Para evitar vivir esa experiencia. La persona que tiene un trauma comete, no quiere recordar. Pero la memoria está ahí. Y no se atreve a ir ahí porque es doloroso. Y es entendible. Cualquier circunstancia que es difícil es dolorosa. Y nadie quiere sentirla. Y entonces, buscar ayuda es enfrentar otra vez esos sentimientos de dolor. Y mucha gente no lo hace precisamente por eso. Y entonces, la única forma de ayudar es de que la persona vea que sí tiene la opción de recibir ayuda. Ahora, ¿cómo se puede prevenir un problema mental para los padres? Es importante el ambiente en que crece el niño. Claro, hay circunstancias en que no podemos controlar. Porque vivimos en una sociedad, nos envolvemos con muchas personas. Y vivir en sociedad puede ser muy conflictivo. Pasan muchas circunstancias que están fuera de lo que en sí es nuestro control. Pero entonces, algo que sí pueden hacer los padres es crear un ambiente tranquilo en la familia. Si van a salir o van a dejar a los niños con alguien, vean que las personas con las que se quedan son personas tranquilas y sanas. Que es difícil, pero necesitamos hacer todo lo posible de lograrlo. Entonces, y enseñar a educar al niño. Si ves algo que te dé miedo, que te quieran hacer algo, me avisas. Pero decírselo con esa confianza. Evitar los golpes, los insultos, para que el niño tenga esa confianza. Y muéstreles amor. Nunca lo rechace. ¿Por qué? Porque si los rechaza, pues lo único que va a crear es otro gran problema. Y muéstrele amor. No importa cómo sea su hijo. Si usted le muestra amor, existe esa probabilidad de que ese muchacho, pues se supere, acepte el amor de usted, acepte el amor de sí mismo y viva tranquilamente. Ahora, ¿qué hacer para resolver un problema? Puede ser muy complicado, porque les decía, el varón comúnmente no acepta que tiene un problema. Porque existe el estigma de que si una persona busca ida psicológica, está loco. Y un hombre no quiere verse como loco. Véase usted, no como que está loco, sino como una persona que sufre. Que una persona que fue lastimada en el pasado. Y es importante distinguir. Si su pasado fue doloroso, eso no justifica que usted haga daño en el presente. Son dos cosas diferentes. Vamos a separarlas. Si usted hace daño, entonces usted es responsable. ¿Por qué? Porque no tiene usted el derecho de lastimar a ninguna persona. Pero el hecho de que los lastimaron, entonces usted fue víctima. Usted le dolió. Usted está sufriendo. Y usted, fíjese, sobre todo es usted un ser humano. Y como ser humano, siente. No puede escapar a esta realidad. Todo ser humano, en cualquier momento de su vida, puede tener un momento doloroso. Entonces, ¿qué necesita hacer? Aceptar. Es usted humano. Tiene derecho a sentir. Tiene derecho a expresar sus sentimientos. Y, por lo tanto, eso le da el derecho a que puede sanar. Y que puede usted buscar ayuda. Así que, no lo piense dos veces. Piense realmente eso. Que como ser humano, tiene usted el derecho de sentir. Y también, que no está usted solo. Muchas veces, cualquier cosa nos tumba o nos hace sentir que nadie está de nuestro lado. Especialmente, cuando tiene estos sentimientos de soledad y de tristeza. Hay mucha gente alrededor de usted. Aunque usted no lo vea o no lo crea. Simplemente ve usted que las personas que están cerca de usted, que le hablan, que le saludan, que le preguntan cómo estás. Esas personas están cerca de usted. Si pertenece a una comunidad, a una iglesia, pues también vaya. El pastor, las personas que están envueltas ahí, son sus recursos que usted tiene. Y busque ayuda profesional. Muchísimos hombres que he encontrado que su pareja les dijo, ve, ve a buscar ayuda profesional. Y no lo hicieron. Entonces, dése esa oportunidad. Usted es el único que puede decir, sí, voy a buscar ayuda. Y conéctese también a una vida espiritual. Una vida espiritual le va a dar sentido a su vida. Lo va a ayudar a descubrir lo que puede lograr en su vida. Y hay otra cosa que no escribí aquí en el PowerPoint. Y es, no tome. No use drogas. ¿Por qué? Porque eso le empeora su situación. Usted, si está en esa situación de cualquiera de estos problemas mentales o emocionales, es usted una persona vulnerable. Y como persona vulnerable, pues va a sufrir más. Entonces, evite eso. Y hágalo por su bienestar. ¿Sí? Hay alguna persona en su vida que lo quiere. Hay una persona que lo ama, que se llaman hijos, que se llama pareja, que se llaman padres, que se llaman hermanos. Y ellos están esperando que usted esté vivo y que sonría, porque lo ama. Gracias. Y esperamos que les pueda ayudar esta información. Y cualquier cosa, estamos para servirle. Puede llamar aquí a este teléfono que aparece en su pantalla. O puede llamarnos a la Familia Unida. Estamos para servirle. Y que tenga muy buenas tardes.